Saltando sin parámen Saltando sin parámen Saltando sin parámen ¡Saltando! Sin parámen Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo La marcha sigue igual Y sigue saltando Saltando sin parar Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y 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 salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, y salta Y salta, y salta Y salta, y salta Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo La marcha sigue igual Y sigue saltando Saltando sin parar Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Moviendo tu cuerpo Muy pronto entenderás La samba que bailo es un exorcist total Por eso te digo La marcha sigue igual Y sigue saltando Saltando sin parar Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, y salta Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, y salta Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, y salta Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, 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 salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta